Bueno, pasemos a otro simulador como debe de ser y esta vez no va a ser de ejército, sino Homelay Simulator A este juego no sé por qué, pero le tengo bastante fe, te lo juro por Dios, o sea, de todos los juegos este es el que más fe le tengo Tengo ganas de ser un Homelay Te pedí un... Ay, ay, ¿viste eso? Sabes que el juego es ruso y sabes que todo se va a ir a la mierda cuando de repente se empieza a petatear mi cámara Te pedí un dólar, p***a Ok, entramos, nuevo juego, no sé exactamente cómo funciona realmente, eh No sé cómo funciona, pero es la vida de un Homelay, no sé en qué parte del mundo Boom Simulator no sé qué signifique, para empezar Ok, el carrito de supermercado nos va a decir, necesitamos comer y beber para sobrevivir Ok, comer y... Qué loco, eh Es como un gran defauto Pan echado a perder, es la vida de Bomb, el muchacho, el señor se llama Bomb Chega su madre El carrito se mueve solo Es como una clase de grande pauta, güey Qué chingón Es todo tuyo, espero que te ayude Ah, mira, aquí tenía hot dog Pendejo, yo comiendo comida echaba a perder ¿Y qué hacemos con los bichos? ¿Eh? Aplastarlos, eso es lo que sucede Ok, necesitamos ir por palomas Este juego está increíble, men Tenemos un espía, tenemos un espía al parecer ¿Dónde estabas este juego todo este tiempo, coño? Te pedí un dólar, perra Acelerar con W, bus con el chip Allá está mi espía, ¿no? Te pedí un dólar Ay, me imagino que podemos tener estrellitas, ¿no? Ese es nuestro espía Ok, nos da misiones Es un gran defauto, güey Es un gran defauto, es el gran defauto 6 Y tiene un lore Cabeza de bicho Quédate ahí Prende a mirar hacia la otra parte Voy a hacer lo mismo Ok, mucha información, esquipeamos Ah, pedir dinero Ok, primero escribimos algo Luego, ok Si escribimos algo bonito, más dinero generamos Las aventuras de boom Ok, hay que dibujar algo Dinero No, borrar Soy Estr E Am Mer Streamer Money Plus Soy streamer Ok, ¿y ahora? ¿Y cómo muestro el cartel? Ah, este señor ¿Para qué le pido, coño? A este El que tiene traje Ok, un dólar con dice Ok, si les digo una vez No quieren, pero si les digo A ver Ay ¿Y me saca el dedo? Porque ya le pedí varias veces ¿Y a quién más le pedimos? ¿Voy en mi carro? Voy en mi carro Más sencillo Este señor se ve que tiene dinero Ay, no, 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 no Vámonos, vámonos Ay, ay Ya la cagamos Demonios Ok, no nos sigue No nos sigue Mira, ese señor se ve que tiene dinero Dinero Más Le pedimos a la policía Le pedimos a la policía No, 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 no Qué fuerte, güey Ok, aquí Ok, falta poquito para llegar a los 10 dólares Ok, ya tenemos 10 dólares Ok, vamos con el espía Que nos va a dar 10 dólares Digo, porque por 10 dólares Nos va a dar algo, creo Entreguemos la misión y ya está Me va a dar una paloma, mi Ok, aquí atrás hay una paloma Todo súper, ¿cómo se llama? Confidencial Hijo de puta No te quedes ahí, chingatelo Lo puedo humear No mames Toma Toma culero Eso pasa cuando no me dan mis palomas Hijo de puta Ok, ahora tengo poderes especiales Como el ataque de las palomas Shuriken Sucede que otro vagamundo Se está llevando mi carrito Ah, no, es el otro güey Hay una mujer paloma, coño Según esto A ver, ¿hay un mapa? Coño, ¿es un mapa como el grande Fausto? Güey Ok, hay una mujer paloma A la cual hay que darle Esta paloma Y no sé si sirva de algo Verga Mierda, no puedo creer que los haya chingado No lo entiendo Ey, eres tú Ey, ¿cómo te paga punch, pendejo? Ey, poder de las palomas Atácalo, verga Ok, ¿uno muerto? Ok, puños Ataque de las palomas ¿Y ya fue todo, señor carro? Entramos y ya está Toma, culero Increíble Entremos, entremos Porque hay mucho lone La mujer paloma Aquí podemos comprar toda clase de cosas para las palomas ¿Qué vamos a comprar? Ah, podemos comprar desde peluches Ok, podemos comprar de todo para mi paloma Ok, tengo una semilla No sé cómo utilizarla ¿Cómo es el inventario? Onion seed Ah, ok Guano Sabrá Dios que sea esa chingadera Entonces, a ver Como vagabundo Puedo hacer muchas cosas Primero que nada Quiero comer ¿Cómo era para comer? ¿Cómo era para comer? Open inventory Ahí ya está ¿Cómo era para mear? Time to use non-lethal Te pedí un dólar, perra Vente, carrito No mames, son como una clase de vallas No, y me está siguiendo la policía Que es lo peor Carrito Ven a mí Carro No me puedo robar un carro Estaría increíble, güey Vámonos a la chingada Y tenemos estrellas también ¿Puedo dejar aquí mi carro? Ya, ya estoy perdiendo la estrella Qué increíble El juego tiene progresión en misiones Sí, no, definitivamente Es algo diferente Es algo diferente Pero Antes de continuar con ese Quisiera escalar este otro Se llama Simulador de rata Como lo ven es como es Simulador de rata No sé cómo se juegue Y le voy a bajar tantito también A los efectos Vamos a ver Normal Objetivos Comida Objetos destruidos Podemos destruir objetos Como ratas que somos Y Los humanos han detectado Puertas abriéndose Interactuar Ah, puedo brincar Entrar al salón Pero ¿Cómo entramos al salón? Debe haber un ducto, ¿no? Ah Fácilmente Aquí viene un humano Presiona uno para atacarlo Ok, puedo lanzar veneno Señor Ay Se rompió Qué buen Qué buen doblaje, eh Qué buen doblaje Ok, necesitamos Dos objetos Destruir dos objetos Dice Área del exterminador Escóndete por 50 segundos No, no, no ¡Ey, ey, ey! ¡Hijo de puta! ¡Tiene un puto soplete! ¡Oye! No recordaba que mi mamá Hiciera eso con las ratas Ponía el que se quedaran pegadas Allí en el plástico Oye, tiene Ok, a ver ¿Cómo era para comer? F Sencillo Pinche volumen 14 Pinche volumen mal Mal hecho, eh Ahí está Ahora, tenemos que atacar Al humano Con el 1 Lanzo objetos Para distraer a los humanos No me puede detectar tanto Ok, 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 ok ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estás? Me escondo por 30 segundos Y ya está, ¿no? Qué sencillo es ser una rata Hay que pensar como una rata Hay que pensar como una rata Para poder esconderse, eh Ok, también puedo mear A los humanos Ya se fueron ¡Ah! ¡Puta madre! No, no, no se rompe Así gimen los hombres ¡Puta madre! No puedo hacer nada, güey Ok, falta comernos algo Y destruir otra cosa Y ya está Sencillo Ok, ya se fue, ¿no? El exterminador No, no, no Aquí no estoy Aquí no estoy Aquí no estoy Ok, a ver ¡Puta madre! ¡No! ¡Puta madre! No puedo romper nada, güey ¿Qué hago? Por allá, por allá Listo ¿Ahora qué hago? Busca comida Dispara uno para envenenar En la casa Ok, perfecto Eso lo mata, ¿no? Listo Vámonos A ver ¿Cómo lo hacen las ratas? ¡Coño, de la madre! A ver Está sencillo Está sencillo Solamente es de Lo maté Lo maté Se murió Manuel Nos vemos ¡Puta madre con la puerta! Vámonos, vámonos ¿Comida, comido? Ah, llevo siete, ¿no? ¡No, no! ¡Puta madre! Escóndete Ok, ok Está sencillo, ¿no? Está sencillo ¿Ya se fueron? Ocho Aquí tenemos los últimos dos Y ahora hay que envenenar Así Meamos la comida Eso sí hacían las ratas Se cagaban en la comida, men Uy Y un huevo También lo envenenamos A chingar su madre Déjamelo, meo Meo Obtén La plaga de un contenedor de basura La matamos ¡No! ¡Cúrrele, gordo! Ok, hay que ir a un Obtén la plaga ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Mada fucker! ¡No! ¡Tu tío! ¡No! ¡No! Ya se fueron, ¿no? Ya se fueron 50 segundos Sencillo Ya se fueron los hijos de perra, ¿no? Ya Ya Ahora, obtén la plaga afuera ¿Pero cómo es eso? Debe de haber un contenedor de basura, ¿no? No mames Que vamos a poder ser varias ratitas Increíble, increíble Hay que invadir esta puta casa Ok ¿Y luego? Ah, tenemos sida ya Increíble Tenemos enfermedad Ah, recupera la plaga Se me perdió Se me perdió la enfermedad Ok, tenemos rabia Tenemos 195 segundos Cui Infectamos Me meo aquí Me meo aquí Me cago acá Me cago en el baño también ¡Mama huevo, estupe! ¡Bish! ¡It's me, estupe! Imagínate que las ratas pudieran hablar Que las ratas pudieran hablar, güey Por allá no hay nada ¡It's me, estupe! ¡Bapá! ¡Oh, oh! Problem, problem ¡Oh, oh! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡Oh! ¡Me voy a cagar en toda la casa! Lo único que se escucha Haz de cuenta, güey Lo único que escuchan los señores es Y yo ¡Me voy a cagar, hijos de perra! ¡Me voy a cagar! Espera, mamá, espérate Es que ahí está el pinche barato, mamá Vámonos, vámonos A chingar su madre Muerto Cerramos Nos cagamos aquí Nos cagamos acá Quedan Quedan Dos, tres Tres sitios Pero no sé dónde es ¿En el cuarto de ellos? Sí Me voy a cagar aquí No vemos, no vemos ni el infierno Va Listo R para distraer a los humanos a tu posición Salva una rata en el garaje Llévala a un contenedor No mames, men Hay que salvar a un homie, eh Nos vemos a chingar su madre ¡Puta madre! Es que hay policías allá ¡Uy! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿El i, i, i? ¿No lo integraron? ¡Puta madre! Se me acabó el miado Ok, salva a la rata en el garaje ¡Coño! ¡No mames! ¡Lo tenemos! ¡No mames, men! Mi miado se fue bien lejos, eh ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Dérenle a la verga! Hay que salvar Ey, un Stuart Lirul aquí Un Lirul allá Un Lirul te saludará Y hay que saludar ¡Chingan a su madre, mierdas! Nos vemos en el infierno, hijos de puta Jamás nadie me va a atrapar ¿Eh? ¿Saben quién soy? ¡Soy el ratatúil! ¡Soy el ratatúil! Nos movemos 3, 2, 1 Nueve moros en la costa Te engaña El señor te engaña Yo lo vi ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Tenemos el puto perro! Lirul ¡No! ¡No! ¡Chipsito! ¡Chipsito! ¡Puta madre! Mataron a Chipsito, güey Hay que llevárnoslo ¡No! ¡No! Tranquilo, Chipsito Tranquilo, te pondrás mejor No puedo correr, Chipsito ¡No, Chipsito! ¡No puedo correr! ¡Pesa es un vergo! ¡Puta madre! ¿Quién? ¡Chipsito! ¡Puta madre! ¡Chipsito! ¡Cómo lo suelto! ¡Chipsito! Veneno, resistencia, velocidad Ocupamos velocidad Definitivamente A ver, a ver, a ver ¿No tenemos puntos? ¿No tenemos nada? Esperamos a que se vayan Esperamos a que se vayan Estamos bien ¿Y cómo dejamos al Chipsito? ¿Cómo lo suelto? ¡Bájate mi culero! ¡Suficiente trip! Chipsito Ah, ok Era con el click Ahí está Busca otras casas que infectar Presiona M para ver a tu vecindario Ok Increíble Este juego tiene bastante progreso, eh Este juego está bastante increíble Me cae mal Ya, fin Ende Oye, está muy bueno, eh No es por ser mamón Pero me encantó ser rata Lo más chingón de ser rata ¡Chingas a tu madre, perro! ¡Chingas a tu madre! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Tu esposa te engaña! ¡Es con el plomero! ¡Me escuchaste, mierda! ¡Me escuchaste! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Qué increíble, eh! Tiene futuro De momento todo va saliendo bastante bien De momento todos los simuladores me van gustando Me van llamando bastante la atención ¿Pero sabes cuál juego te va a gustar aún más? ¿Sabes cuál juego de los creadores de Tree Simulator Y los creadores de Vida de una Roca? Sale Cactus Simulator Mira Dos botones No necesitas más Increíble 42 pesos Sé que es difícil No te diré nada más Sé que es muy difícil Pero otro pedo Continuemos Eh, otro simulador que había querido probar Es, eh, este El de los animalitos No sé exactamente qué es lo que hay que hacer Ok Este juego no sé de qué se trata Pero le puse Monkey Simulator Y fue lo primero que me salió ¿Por qué? No lo sé Quiero ser un monkey Entonces básicamente creo yo Que los animalitos van Y molestan Al señor del, del, del ¿Cómo se llama? Al señor Al señor tal cual Vamos a intentar con un pingüino Tu misión Muy claro Tu misión Matar al señor del zoológico Con el click derecho puedo utilizar un taser Con el click izquierdo Puedo tirar cosas y así Con el R ¿Qué hago con el R? Quimo Está increíble este juego Ok Hay que ver dónde está Entonces hay que evitar Que el señor Pueda terminar de hacer sus misiones Hay que encontrarlo Y eliminarlo Ahora Va a venir aquí A la tienda de regalos Porque su siguiente misión es Deliver a package to the gift shop Y aquí lo vamos a esperar Y no lo vamos a coger No veo ningún señor ¿Puedo agarrar esto? Ok Puedo lanzar cosas con la E No veo ningún señor, güey Puedo romper cosas ¿Qué puedo hacer aquí? Uy No me puedo meter por aquí Ni de pedo No veo ningún entrenador, coño ¿Dónde está el zookeeper? Míralo Ese no es, men Me imagino que está más padre Cuando juegas, ¿no? Qué buenos sonidos Me voy a ir para atrás Single player Animal Y vamos a coger monkey Yo lo descargué básicamente Porque quería ser un monkey Qué mamalón Este juego lo tengo que jugar con alguien, güey Este juego lo tengo que jugar con alguien Ok No mames Y se hace bolita Uh, uh, uh Dilo Dilo tuyo Está increíble, men Es César esta madre ¿Y esto? ¿Me puedo pelear contra los elefantes? Me puedo... Qué chingón está este juego, eh Mierda de elefante La puedo lanzar Puedo lanzar caca, men Puedo lanzar mierda, men ¿Puedo conducir el carro? Este juego lo tenemos que jugar con alguien, men Es que ¿Dónde está el zookeeper? No hay ningún zookeeper Increíble, pa Increíble ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Y explota? No me digas que explota Explota, men Las oportunidades Y se levanta como si nada Ay, me mata el tigre Qué increíble juego, men Qué increíble juego Está bien Pero siento yo que estaría mejor Si lo jugara con alguien más Definitivamente Ahorita ya no nos da el tiempo Pero siento yo que estaría padre Esto lo voy a dejar guardado Porque está bueno Alguien que va a ser El que tiene que hacer las misiones especiales Y los demás animalitos Son los que tenemos que matarlo Eso está increíble Vamos a ver este otro juego Que me llamó la atención Drug Dealer Simulator Vendedor de drogas Vamos a ver qué tal está Me imagino Que debe de ser como El de Boom Simulator Es decir, el vagabundo simulador Me imagino Presiento No sé qué tan bueno esté Como todos los puntos juegos La música la tiene súper horrible Ok Tiene un intro muy fuerte Es polaco Es polaco el juego No puedo esquivar esto Le bajé el volumen Es Jesse Pickman Controles normales Típicos Recibimos una llamada Como contexto ¿Cómo le marco? No le puedo marcar Ey Ok, muy explícito Me agrada como empieza el juego Y como si fuese una película Sigue apareciendo los créditos De hecho por este wey Me puedo mover así Ok, está diciendo algo De unos acuerdos O alguna pendejada así Tengo un baño hediondo Todo ese pedo No sé cómo funciona esto Pero vamos a intentar salir Está curioso, ¿eh? Está perro Enjoy the curva view ¿Por qué el tren se movió bien, verga? A ver Tenemos dos tareas No sé cómo verlas Conoce a Eddie En el local square No sé dónde sea eso Meet Eddie Es aquí En verde Curioso juego, ¿no? Está bien hecho, ¿eh? Ok, vamos Es como un contacto, ¿eh? Refuse Es que si no lo tomo Va a pensar que Que no soy parte de ellos Se lo rechacé Es como el contacto, ¿no? Traducción No sabemos inglés ¿Y yo qué, pendejo? No sé, tampoco Ahora yo soy tu papá Tu jefe Si necesitas droga Háblame Necesitas dinero Ok, básicamente que soy su perra Vamos a hacer una venta, al parecer Me dijo que fuera Ok, dice Ok, sí Siguiente, siguiente Sin tanto olore A lo que vamos Y se fue Y tiene los ojos rojos ¿Por qué? ¿Y cómo me levanto? Ah, con el F Ok, necesitamos conseguir un paquete Necesitamos conseguir un paquete por aquí Que va a estar sencillo Porque está marcado Usualmente Por aquí está el punto muerto Debe de ser ahí, ¿no? ¿Pero cómo, cómo entro? Find the dead rope To redrive your free free cash Mira Marihuana Metafetamina No, no sé qué chingados es eso La verdad Qué fuerte Puro mal ejemplo Puro mal ejemplo Me cae Es un juego, gente Solamente es un juego Ok, necesitamos venderlo ahora Por internet Yo vivo aquí, ¿no? Ahora, entramos a la computadora Todos lo vendemos con criptomonedas Todos lo vendemos con criptomonedas Hola Estoy buscando por marihuana Estoy en búsqueda de marihuana Necesito tres gramos ¿Vendes? Escuché que tú vendías MJ ¿Qué es MJ? No, no vendemos eso Vendemos marihuana Mota Ok, a este sí le vendemos marihuana Confirmar ¿Qué es esto de MJ, güey? Es marihuana Ah, ok, a ver On the way Ok, ya los tenemos Ahora vamos a ir a hacer la venta Vamos a hacer el proceso, pa No lo podemos poner en español Estaría padre Puta madre Estamos batallando Estamos batallando Como no tienes una puta idea, men Ni se podía poner en español, men Se podía poner en español Puta madre Pero bueno, ya sabemos que Hay un punto de encuentro Donde tenemos que vender la marihuana ¿En dónde es el punto de encuentro? Comprueba la aplicación Para ver los pedidos que van llegando Ah, tenemos que comprobar todos Revisamos Este también, entonces Dice Los muñecos en el mapa Oh, a ver Estamos listos, estamos listos Para hacer el punto de encuentro Está hacia el sur, ¿no? Fu Chico malo, chico malo Vamos, vamos, vamos Aquí debe de estar nuestro contacto, ¿eh? Allí está nuestro contacto ¿Eres un camello? ¿Tienes drogas? Parece policía, ¿no? Parece policía, men Y si me llevan Sí, aquí está Tres gramos de marihuana ¡No! ¡Marihuana! Ahí tiene la marihuana Que me pediste, perro Vamos a venderle marihuana a... Acá hay otro señor ¿Pero qué dijo? Algo de la policía ¿Eres policía? Tiene que decirlo Si es policía, ¿no? Si no es un delito Por fin, aquí estás ¿Tienes cosas? Sí, aquí está ¿Y qué me dio? Efectivo, mano Y volvemos a casa, ¿no? Está, está, está curioso Está curioso igual que el vagabundo simulator Está bastante curioso Está bastante para ponerse a pensar Está profundo Vamos a hacer una última venta Y es que me estaba diciendo Sell Fet Correct Es que no sé si se le diga Escuché que tú vendías Fet ¿Qué es Fet? Quiero pensar que sí es ese Quiero pensar que Fet es la madre esa Entrega 5 gramos de... Ah, antifetamina Fetamina Aquí está el contacto La onda es... Tengo miedo de que de repente me diga Soy policía, hijo de puta Manos arriba Manos arriba, perro ¿Escuchaste eso? Allí está la jura, güey No puedo brincar por aquí Aquí sí me va a matar Debe haber alguna manera para poder entrar ¿Cómo llego allí? Oye, mano, aquí estoy Nos saltamos y ya está ¿Eres policía? ¿Tienes lo que necesito? Sí, aquí está Y ya está Ahora sí puedo decir que lo fui todo Fui desde una rata Hasta un cactus Hasta un chango Y un vagabundo Hoy lo fui todo, definitivamente Gracias por ver el video